Tienes unos ojos secos Tienes unos ojos secos Tienes unos ojos secos Cargadito de pestañas Que cada vez que me miras Quiero clavarte en el alma Calgadito de pestañas Decir que yo te quiero Te lo sabes, te lo sabes Que tú, que eres la culpa Que eres la culpa de mi padre Tengo un amor imposible Tengo un amor imposible Tengo un amor imposible Que es locura y alegría Yo me enamoré de un simple Me acompañaba Jolía Me acompañaba Jolía La laia que la degoción De cotizones a la 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 laia que la degoción De cotizones a la la Una gota de rocío Una gota de rocío De cotizones a la la Que era un beso de mi padre Te lo sabes, te lo sabes Que eres la culpa de mi padre Que eres la culpa de mi padre Quiero clavarte en el alma Te lo sabes, te lo sabes Te lo sabes, te lo sabes Que eres la culpa, que eres la culpa Te lo sabes Pobre un amor imposible Gracias.